de sus ahorros. Te escribió, bueno, terminame eso y después quiero, te escribió Rial, quiero saber qué te escribió y qué le contestaste. Me escribió al aire el otro día, ¿escuchaste? Sí, te estaba escuchando porque veas que escucho tu programa. Claro, viste que el día que, mirá, viste el día que... El día que se hizo el que te mandaba no te mandó nada, te escribió a los dos días. Sí, para que me esté escribiendo, ya te digo, para Juan Cruz Avila. ¿Quién te está escribiendo? No, Juan Cruz Avila por una reunión. Escuchame una cosa, para Rial, para que ya te digo lo que me puso. Me puso, yo le digo George a Rial, ¿viste? En realidad le digo George porque cuando me daba miedo, diciéndole George, sentía que era como, me relajaba, hola George, como viste, sí, acá está, Rial, me puso así, lunes, ¿cómo va? Hola, en la radio George, ok, después te escribo, al final no nos escribimos. Ah, bueno, listo, ahí quedó. Pero supongo que será por eso que dijiste vos de una nota y ese tipo de cosas, pero nada, bien, me llamó Ventura también, no sé por qué tema. No sé. Venga, Ventura, estoy en el laburo número 25, más o menos como vos, llámame cuando quieras, así que mañana voy a hablar con Ventura. ¿Qué carra Ventura? No lo sé.